Hola que tal amigos, bueno ya saben, soy Jocelyn Moran Este video que estoy haciendo es para dos cosas La primera es para mandarle un saludo a todos, un abrazo gigante Y la segunda es para invitarlos a suscribirse a mi canal Búsquenme como Jocelyn Moran Voy a seguir subiendo videos a Porfirio Dog Obviamente Pero bueno, es una iniciativa Por parte mía, el link va a estar en la suscripción del video Y aquí les dejo una capela, espero que lo disfruten mucho Siempre serás el hombre que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgada de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Bueno, espero que les guste Ya saben, suscríbanse a mi canal Yo soy Lynn Morán Un abrazo para todos Cuídense mucho